Ya llegué ¿Y ahora qué vas a hacer? Ya te enojaste, ¿verdad? ¡Ya me tienes hasta la madre! No, mi amor, no, 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 tranquila No te preocupes, está bien, está bien No, no te creo, ya te enojaste No, mi amor, de verdad, te lo juro Ya, tú no me hables Ahora ya te enojaste tú Don Silvino, qué bueno que lo encuentro Quería hablar con usted de hombre a hombre Aquí estoy Pues, ¿pa' qué soy bueno? Pues ahí le voy, Don Silvino Agárrese nomás Le venía a pedir la mano de su hija Hijo ¡Penche! Está bien, cabrón Mira, la neta, mi hija ya está grande Ya le llegó su tiempo Nada más que sí te voy a decir una cosa, cabrón Me vas a dar diez vacas Me vas a dar diez vacas Y ahorita nos vamos a partir la madre ¿Cómo ves? Está bien, Don Silvino, si así quiere Pues jale ese perro Pues ya dijo, culero Y di que no traje mi machete, cabrón Ya estuvo, muchachos, ya estuvo Quedan buenas manos, cabrón Yo sé que tú eres un chamaco bien trabajador Y por ella no te aguites, cabrón Ella plancha la base de comer lo que quieras, cabrón Ahí estamos, ya nomás quedan pendientes las vacas, güey Está bien, señor Ahorita mismo se las traigo Ándale, pues Aquí lo espero Mira, señora Por este tipo me cambió su hija Ahora yo qué Hija de tú, qué horror Pero qué tienes en la cabeza, hija Mamá Siempre he estado chinga y chinga Cuidándote de otros buenos para nada Y dándote consejos Y mira con qué me pagas Mamá, por favor Pero nada más fíjate con el mugroso Que te viniste a empujar, mija No jodas Nego mugroso, doñita Menos más dígame el tijuana Cállate que no te estoy hablando a ti De verdad que no entiendo No me cabe en la cabeza Cómo cambiaste al muchacho Trabajador Estudioso Mira nomás dónde te viniste a meter Pero contéstame, mija ¿Qué le vio a este borracho? A este huevón Y es que es de esperarse Nomás él anda ahí manejando su moto Y tal y que escuchando puro corrido Ay, mamá, stop Ya no sigas Mira nomás cómo la traigo Suegra Usted nomás me describe Y ella se moja Cállate Aquí sí te puedo madrear Cabrón, cállate Cállate ya Pa' que llores con provecho Eh, a ver, a ver, a ver ¿Alguien me puede explicar Qué está pasando aquí? Pues es que este pinche chamba Es mío Pero no deja de llorar Ah, como que muy chilloncito Cabrón, muy chilloncito Órale, perro Pa' que chille bien Cabrón Yo también le quiero pegar Pinche mocoso Catroso ¡José! ¿Qué? Mira, a mí no me estás gritando Pinche chamaco Cabrón que te tumbo tus dientes, eh Vete a tener un refresco de dos litros Un jarrito allá Allá enfrente de Don Garrafón En la tienda de allá Ándale Ya voy Señor ¿Me da un jarrito? ¿De dos litros? Ya, no te habías visto por aquí, eh Mira Ahorita regreso Mami Perdí el dinero Pinche chamaco Y no era lo primero Que te estaba ladrando Ay, ay, ay Ya, mami está linda Mami está linda Ya, ya, ya Eres un imbécil ¿Ahora yo qué hice? Si vengo llegando del jale No, tú no, gordo Lo estoy regañando a este cabrón Que fue a la tienda Y perdió el dinero Sí, mujer Pero tú tienes que entender Que el dinero va y viene Y pesa trabajo ¡Era de mil pesos! Hijo de la hora Sí, ya sacaste boleto, cabrón Ay, ay, ay Ay, ay, abuelita Ayúdame, abuelita Espérate Ya me acordé de dónde lo eché Ay, lo eché aquí en mi calcetíniga Ya llegué, vieja Sí, está bien, gordito Métete a bañar en lo que caliento la comida Está bueno, está bueno ¿Y este número? ¿Le marcó tres veces hoy? ¿Qué? ¿Le está revisando su celular a mi papá? ¡Cállate! ¡Vieja! ¡Mandé! Por ahí me pasas mi toalla, por favor Sí, sí, está bien Ahorita te la llevo ¿Dónde estás? Hola, amor Estoy aquí con el Con el José Vine a tomarme una cerveza ¿A quién le pediste permiso? ¿Cómo? ¿Cómo que aquí, amor? Tenemos dos semanas Tú y yo solo somos nueve No sabía que Tenía que pedirte permiso Eso me imaginé Todos los pinches hombres son iguales Así empiezan Así empiezan Amor, espérate Estás exagerando un poco, ¿no crees? Joven, se le ofrece algo más ¿Quién es esa perra? ¿Quién es esa perra? Es la mesera, amor Cálmate ¡No! 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 ¡No es ninguna mesera! ¡Es una perra, ¿oíste? ¡Es una perra! ¡Yo sabía que esto pasaría! Amor, tranquilízate Me estás asustando, por favor ¿Sabes qué? Ahorita que llegue Te voy a pegar, maldito Está pesada tu hija, ¿eh? ¡Pesadísima! ¡Eres un maldito infiel! ¡Cuando regreses No me vas a volver a ver! ¡No me vas a ver! ¡No seas mamón! Ve, ve Voy por algo de tomar, ¿no? En lo que platican tantito No me tardo para nada Con que tú eres La mejor amiga de mi novio Sí, yo soy su mejor amiga Desde hace ya Ya varios años ¡Pues era! ¡Pues era! ¡Dale, que, que! ¡No, hombre! Había un filononón Y mi amiga Desapareció Nada más así Así, ¡pum! Como de la nada Ajá ¡Ah, chica! ¿Y estos cabellos? ¿Rojos? Aseguranza Teléfono Amor, ¿qué vamos a comer? ¡Ey! Estoy hablando ¿Qué vamos a comer? No sé Bueno, ¿tú y ahora qué te traes? ¡Nada! Voy a estar en el cuarto ¿Entonces no te importo? ¡Ah, madre! Pues si te estoy preguntando Y me estás diciendo que nada ¿Algo que me tengas que decir? No ¿O de qué hablas, pues? Traigo un pinche coraje Mira, vieja Vamos al grano Y deja de estarle dando Tantas vueltas al tema ¿Y ahora? Compadre Compadre Le traje su cartera Que se le olvidó en mi carro Y se me olvidó preguntarle Si mañana va a querer que Le eche un ray Para el jale otra vez O ya no Doña Esos pelos son míos Es que se me cae un chingo De seguro Se le pegó al compadre Cuando se subió a mi carro Señor policía Aquí está mi mamá tirada A ver, niño ¿Me puedes decir Qué le pasó a tu mamá? Es que se desmayó Porque mi papá le avisó Que ya va a venir De los United ¡Oh! Entonces se desmayó Porque está emocionada Se desmayó de susto Porque Se chingó todo el dinero Que mi papá le mandaba Para ahorrar Sígueme contando Sígueme contando Mi tía Mi tía me dijo que Todo el dinero Se lo gasta En el señor Que vende maíz Porque se la anda trabando Yo no sé qué es eso Pero dice que se la anda trabando Mmm A mí me cae en el señor Porque siempre que viene Me da dinero Para ir a comprar Cosas a la tienda Y se queda con mi mamá solito Ah, ya entiendo Ya entiendo Mi mamá dice que No le diga nada a mi papá Y me compra chocolates Oye tú chamaco Si el chisme está re bueno Pero ya le dijiste A tu papá Pues no Porque si no Ya no me comprarían chocolates ¿Y tú? ¿Y tú por qué tienes un elote? Porque mi mamá me lo dio A mí también me gustan mucho Los elotes Mmm ¿Ya viste? ¿Ya viste ese cerro Que está allá? Dijo mi abuelita Que una vez fue a cortar leña allá Y se peleó con el diablo ¿Qué pedo doña? ¿Nos rezamos un tiro o qué? ¿Y así fue como pasó? Entonces Entonces tu abuelita es una bruja Porque las brujas se pelean con el diablo Sí Y si no me das de tu elote Le voy a decir que te hago un hechizo Para que se te sequen tus nalgas No, no Ten Te regalo mi elote I don't like the Mexicans dad ¿Qué estás diciendo cabrón? Ya sabes que yo no hablo inglés Y cuando se platica conmigo Se habla en español ¿Entendiste? Damn I don't like to speak Spanish ¿Cómo que no te gusta hablar español? No seas un hijo de la chingada hijo ¿Por qué eres así? Tu mamá y yo somos mexicanos Tú y mi mamá son mexicanos Porque nacieron allá Pero yo Yo soy americano Porque nací aquí Sí mi hijo Tienes razón Eso es verdad Pero entiende que por tus venas Corres sangre mexicana Cabrón ¿Estás locada? Yo no me veo como un mexicano dad Yo no tengo color cartón Yo Si tú me pones en una bola de De gringos Yo me veo igual ¿Quién te enseña todas esas mamadas? No me joder Que tú sí estás bien güey Amor Apúrate Ya tengo hambre Mírala Hasta te huelan los dedos Así fueras para las tortillas ¿Y qué? ¿No ves que estoy haciendo? Mira no me estés haciendo esas caras Que no estoy de buenas eh Pues es que también lo inventes Pero pues ya es bien tarde Es que no me sale Todos los días estás en la casa Ponte a practicar desde temprano Mira ya son las nueve A ver ya 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 estuvo bueno ¿Qué parte no entiendes? Que yo me casé contigo Para ser tu esposa No tu pinche criada Pero amor Pero nada Ponte las pilas vieja Arréglate Ponte bonita Yo no sé Qué te cuesta Ponerte un vestido Unas zapatillas Chula Píntate vieja Arréglate el pelo Mírate nomás Cómo estás Me cae de madres Que llego del hall Y te encuentro Hasta me das Me das flojera No me dan ganas de venir Y luego se andan preguntando Ay por qué le engañó a su marido Pues mírate vieja Mírate cómo estás Sí está bien Por eso las engañan Amor Yo sé que ya me habías dado dinero para ropa Pero ya hice mi cita para manicure y pedicure Mujer Ya no tengo dinero Mira Me pides pa' las uñas Pa' las patas Que pa' el pelo Que pa' pinturas Que pa' ropa Vieja Ponte a pensar Ya no tengo Ya ves Ya ves cómo eres Pues no me estabas jode y jode Que no me arreglo Eres un poco hombre Eres un Mira Te duelen los codos Te duelen los codos Pues tú qué piensas Que la Kareli Ruiz Le salió todo gratis No papi Si tú quieres una esposa bien Pero no quieres que te cueste ¿Verdad? Por eso los dejan Mira A mí me sobraron Veinte dólares del mandado Sí bueno ¿Qué pasó compadre? ¿Cómo anda? Oh ¿Qué pasó compadre? ¿Cómo anda? Aquí compadre Este nada más le hablaba Pa' pedirle un favor A ver si me quiere echar la mano Déjame adivinar Dinero Ajá A ver dígame Ya ves que tenemos ahí Un equipo de fútbol Con los muchachos Y quería ver si Pues si había posibilidad De que nos regalaran Los uniformes pues Ajá Si quiere con unos mil dolaritos Pues que tantos son mil dolaritos Usted Que está allá en los United Espérame Espérame tantito compadre Este Ahorita le marco Deme un minuto Oh ya ve cómo es Le digo que nomás llegan A los United Si ya no quieren tocar tierra Se le sube el dinero a la cabeza Es que no mames Amor Ahorita vengo ¿Cómo que ahorita vengo? ¿A dónde crees que vas? Ah es que Mis camaradas me invitaron al fútbol No Pero ¿Pero por qué? Pues nada más Porque yo lo digo ¿Cómo ves? A ver amor Anoche tú te fuiste con tus amigas Y yo no te dije nada Si Pero tú eres tú Y yo soy yo Y tú y yo no somos iguales ¿Verdad? Así es que te me regresas Y deja de estar haciendo esas caras Porque tú sabes que a mí me molesta Es que no mames Yo no entiendo ¿Por qué eres así? ¡Ayurtencia! Es que no me responde ¡Ayurtencia! Síguele Ándale Síguele Sigue haciendo tu berrichito Hasta parece un niño chiquito ¿Dónde andas? Que ni contestas mis mensajes Ando aquí amor En un lugar que le llamo a la pulga Es como un tiangue chiquito ¿Pues? ¿Para qué me entiendes? ¿Por qué? Pues es que ya no me han mandado dinero Y pues yo tengo gastos Tengo que pagar la despensa La luz Y pues el chamaco ya va a entrar a la escuela La neta ahorita no tengo vieja Pero dame chance la otra semana Yo nomás me aliviano Y yo te mando Está bueno pues ¿Sí me vas a llamar en la noche? Te aviso más al rato Ahorita ando ocupado Bueno voy a estar esperando tu mensaje Te amo Bye Yo también te amo Bye Pinche vieja tonta Vaya esperándome la wey Si supiera ¿Qué? ¿Nomás nada? Pinche vato codo Está mal ¿Y entonces? Del hotel ya mejor ni hablamos ¡Eh hijo! Vete pa' acá No anda agarrando ahí Te va a regañar el señor ¿Por qué me grites? Si tú ni eres mi papá Pero soy tu padrastro cabrón Y si no me escala Te voy a dar chingadazo Pégame Y le digo Le digo Le digo al policía Pues ya camina después Y cuida a tus hermanitos No se van a perder Ándale niños Vámonos Espérate No me piquen mi cola Miren muchachos Es el señor que está ahí ¿Ahora yo qué? Jovenazo Buenos días Espérate Somos de un centro de rehabilitación Para alcohólicos y drogadictos Y venimos por ti Está bueno wey Pero no mames ¿Por qué me pegas? Te estamos pegando Porque estás poniendo resistencia cabrón No wey no Te equivocas wey Yo voy a ir con ustedes Estoy dispuesto a cooperar No 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 Eso no es normal Que se me hace Que nos estás distrayendo Para escaparte ¿Verdad? Por tu bien amor Aguanta Lo hago porque te amo Mira mi viejito Lo que te traje Porque yo sé Que te gustaban Un chingo Las chelas Y te las traje Para ti solito Te mando un abrazo Hasta el cielo Mi viejito hermoso Aquí te las dejo La ofrenda Oye esa mamada ¿Cómo la ves? Neta que pinches viejas Nadie las entiende Wey no mames Amor Ya llegué ¿Por qué estás sacando mi ropa? ¿A qué hora se supone Que sales del trabajo? Va a las tres y media ¿Por qué? ¿Y qué hora es? Las seis amor Pero dime por qué Entonces me puedes decir Dónde se supone que andabas Pasé a ver al José Me estaba enseñando Su carro nuevo ¿Ah sí? Pues entonces lárgate con él Órale ¿Te gusta andar con tus amigotes? No Órale Vete Ya vas a empezar Ah Míralo nomás Te me estás poniendo el brinco ¿Verdad? ¡Ay! Joder Está bien Está bien Saca mi ropa pues Pues claro Que te vas a alargar Mira Mira Es más Ahorita mismo Yo te ayudo Yo te ayudo No No pinche Llega Está bien Loca Bueno Don ¿Me da tres tacos de pastor? Claro que sí joven ¿Con todo? Sin cebolla Sin cilantro Y nada más escúrrele bien la grasita Porfa No digas mamadas ¿Qué tal joven? Buenas tardes ¿Me prestas su ID por favor? Oh 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 I'm sorry ¿Cuántos años tienes? Perdón 18 Güey hijo ¿Tú estás enfermo? ¿O tú ves que yo esté loco? ¿Tú ves que estoy enfermo de la cabeza? No hijo Yo no te puedo vender alcohol Tú no te pones a pensar en el peligro que implica que yo te venda Yo puedo ir a la cárcel Es peligroso que yo te venda alcohol Imagínate Una botella de alcohol en tu cuerpo hijo Mira no me estés haciendo perder el tiempo No te lo voy a vender La ley lo dice Eso es peligroso para una persona de tu edad Porque todavía no eres madura para esas cosas ¿Vas a comprar otra cosa? Si no vete Porque yo no te voy a vender eso Un R15 y un lanzagranadas Otra historia hijo Eso sí te lo puedo vender ¿Cuántas balas vas a querer? Mira ahí te va El R15 lanzagranadas Sí está bien Este quiero 500 balas por favor Ahí va Mira ahí van 500 balas Es que en serio ¿Qué te costaba hijo? Tan fácil que pueden ser las cosas Bueno Ten buen día hijo Ya llegué mujer ¿Cómo me veo? ¿A dónde chingada fuiste? A ningún lado amor ¿Por qué dices eso? Fuiste a ver otro cabrón ¿verdad? No amor De verdad No te miento No te creo ¿A dónde fuiste? Amor Ya te dije que no fui a ningún lado Es que no te creo Amor ya A ver cálmate El otro día tú me dijiste que no me arreglaba Pues hoy me arreglé para ti Tienes razón amor Déjame ir a la tienda Voy por una cerveza Ve con cuidado nada más Perdóname Ahorita regreso Ya 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 salte ya salte No mames No mames Me espanté Vete Vete ya Por favor Vete ¿Pero por qué? ¿Por qué Brittany? ¿Por qué? Ya te dije que no puedo Por favor Dame una oportunidad Te lo suplico Mira 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 Chismecito No pobre bata Estoy rogándole a la muchacha Ni el regalo le quiere aceptar Pues otra más del montón Mi madre Échame otro de tripa ¿La quiere revienta ostada? Simón Pero dime por qué Maldita sea Ay ya José Stop Soy la novia de tu mejor amigo Pero es que no se va a enterar Yo no le voy a decir ¿A poco tú sí le vas a decir? ¿Qué trancita? ¿Me pueden decir Qué está pasando aquí? Tijuana ¿Qué pasó miñero? Creí que éramos como carnales Como brothers Pero ya me di cuenta Que quieres pedalar mi bicicleta hijo La morra trae vato Mamá Está bien picosa tu salsa Pues préstase Ya no quieres Fijuano Pero mírate Tú solo eres un vago Pero cuando la llevo Pa' mi casa Ya me la desarmo Y con todo esto que cargo Pa' que necesito ramos No es un vago Es un poeta Hijo de la Eres un perro ¡Prisiliano! Cantando En el baño Me acuerdo de ti Te la quiero chupar Bien rico Otra vez Te voy a cortar Estar el camote Cabrón ¡Prisiliano! Ya está loca Abre la puerta O la tiro Espérate vieja ¿Qué no ves que me estoy bañando? ¿Qué? ¡Cállate! De veras que cada vez Estás más loca Ahora mismo me vas a decir ¿Por qué un supuesto mecánico Te dijo esto? Pues ¿Qué me dijo? ¿Qué? ¡Léelo! ¡Quiero escucharlo de tu trompa! Está bien, está bien Espérate Te la quiero chupar Bien rico Otra vez ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡Te me largas! ¡Quiero que te largues ¡Por favor! ¡Hortensia! ¡No mames! ¡Espérate! ¡Ah, mírenlo! ¡Qué bonito! ¿Acaso tú me esperaste? ¿Ah? ¿Acaso yo soy tu prioridad? ¿No, verdad? Ahora te me jodes Escúchame, amor Por favor No, 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 no Para nada Ahora entiendo muchas cosas Pero te vas actualizando Por favor, tontito Porque ese nombrecito de mecánico Ya está bien chutado Te estoy pidiendo que me escuches Por eso no me querías prestar tu celular, cabrón Sí, eso Por eso no me lo querías prestar ¿Ya me vas a dejar hablar? ¡Cállate! No, pues si luego, luego Se ve cuando un hombre anda de perro No quiere ni que le miren el celular Ay, ¿por qué? Porque se enoja el señor de la casa Pero más sin encambio Yo te lo podría dejar hasta una semana Porque la que nada debe Nada teme Ok Préstame tu celular ¿Qué? No, ¿por qué? ¡Prisiliano! ¡Regrésamelo, por favor! ¿Por qué le dijiste al compadre Que no te ha bajado? Eres una doble cara Una hipócrita ¿Sabes por qué lo hice? Dime ¿Ahora qué pretexto me vas a aventar? ¿Tú? ¡Tú me descuidaste! Todas esas noches en las que Me dejabas ahí sola y no me tocabas Las desquitó tu compadre Sí, tu compadre Tú eres la raíz del problema Prisiliano Todo es tu culpa ¿Yo? Sí, tú Pero está bien Te perdono Pero que sea la última vez Esa mamada No No necesitas perdonarme Porque ya me voy ¿Cómo que ya te vas? ¿Pero por qué? Hortensia No mames Posiblemente estás embarazada Y todavía llegas y preguntas ¡Te lo dije! Tú eres el que no quiere luchar por nuestro amor ¿Qué pedo? No mames Pinche hija Hola guapo Invítame una cerveza ¿Sí? ¿Por qué no? Bueno, no una cerveza Una cubeta Porque una cerveza no es ninguna Está bueno lo que tú quieras mami Vamos Oye, ¿te molesto con una cubeta? Sí muchacho, cómo no Mira, aquí tienes Son 60 dólares ¿Cuánto? Son 60 Ándale ya guapo Págala No se escobo No le pierden Mira muchacha Quitan tus 30 Que bien ganados los tienes, ¿eh? ¿Esa mamada qué? No mames Si ya mejor yo te doy el dinero a ti Ay, ya bájale Eres bien chillón Mira, eso ya viste allá No, ustedes nomás Me están viendo la cara de güey Voy a llamar al security Y le voy a decir que me están molestando, ¿eh? Pues ustedes me están robando, cabrón ¡Auxilio, security! Me está molestando Ese tipo Ya sacaste boleto, compa Espérate, compa Pues déjate, te explico, pues ¡Pues es que me están robando! ¡Ay, me están robando, cabrón! No, hombre, sin vieja, sin dinero, bien madriera No, yo ya me voy ¿Me podría decir cuándo fue la última vez que vio su hija? Hace tres días, señor policía Ella salió, me dijo que iba a la tienda Y pues ya no regresó Ok, ok Y es que aquí el problema Yo no los quiero asustar Es que no lo entiendo Bueno, le voy a decir nomás porque ya no aguanto que el pueblo lo sepa A ver, ya me confundió, comadre Lo que pasa es que ya se fue para los United Ah, mire, nomás de lo que me vengo a enterar Ay, no, ya para salir de esta vida tan jodida que tenemos y no andar como el taquero ¿Qué, yo? Ah, pues ¿qué pasó, doña? O peor tantito como el naquito ese que está comiendo tacos Porque mi marido es un chingón Y el desierto y la miga y todas se la pelan, ¿eh? Es un chingón, ¿eh? ¡Mariota! ¿Y si me regreso? Ah, mejor me regreso No, 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 mames ¡Caníbales, güey! Ahora sí llamarle madre Te equivocas, hijo Dios ¿Eres tú? Así es, hijo, acertaste Dime, dime, ¿qué hago? Pero, pero, por favor, ayúdame ¿Es al niño que está a un lado? ¿Sí? Clávale tu lanza, ¿qué esperas? Hijo de la verdolaga Ahora sí te pasaste de lanza, güey Agarra mi carne, vieja Ahora sí, para que veas Ya valiste madre ¿Qué onda, don? ¿Qué rollo? A usted lo andaba buscando Me dijo la Brittany Que usted era su jefe ¿Sí? ¿Soy yo? Pues caminando y viendo Para hacer hoyo Yo nomás le venía a pedir La mano de su hija A la Brittany ¿Cómo? Déjame ver si entendí bien ¿Tú te quieres llevar a mi hija? Simón, carnal Órale, cabrón, ahí está Y de una vez te voy a dejar Las cosas bien en claro Ni esperes que mi hija Te lave, te plancha Y te haga de comer Te muela en él Porque mi hija Se levanta a mediodía, eh Así es que tú sabes Ay, ya, Dani, stop Cámara, suegro Pero déjame terminar Pues también le quería pedir un favor A ver si me daba chance De quedarme con usted Ya sabe, de nuevo No, 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 no No te equivoques Y como dijeras tú Caminando y me ando Para hacer hoyo ¿En serio? ¿Los vas a dejar ir así nomás? Tienes razón, vieja A ir a hierro ¿Sabes qué? Te voy a dejar 500 dolarotes Nomás porque Para llevarse una mujer Como mi hija Se necesitan unos huevos Ya es la noche ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! ¡A huevo! Ahora sí, a comer ¡A huevo! ¿Atún? ¿Agua? ¿Galletas? Contéstame, contéstame Por favor Bueno ¿Qué se supone? ¿Qué estás haciendo? Estoy barriendo Bueno, vieja ¿Tú crees que soy imbécil? De verdad Te lo juro Estoy barriendo Mira, mujer Tú sabes que a mí me molesta Que me mientan ¿Sí o no? Pero es que yo no te estoy mintiendo Ya, ponte las pilas, mujer Por favor Te lo suplico Haz algo con tu vida, cabrona Ya no sé Ya no sé ni qué hacer contigo Ay, ya no me regañes Es que de verdad, vieja Ya deja de ser una carga Para mí, carajo No me digas eso, por favor Que me estás hiriendo Mira, vieja Te he dicho mil veces Vieja, estudia Échame la mano, cabrona No, macho Yo me ando partiendo lomos Todos los días Agarra un curso Aprende inglés Yo lo pago Cabrón Allá te tengo echada Yo para qué te quiero Ayúdame, por favor No, espérate Ahora sí te prometo Que le voy a echar ganas Es que, vieja No me lo tienes Que decir a mí Métetelo en la cabeza Métetelo en la mente Todos los días Estás Todos los días Estás allá, echadota Tú, tú crees Que el dinero Cae del cielo Vieja No, las cosas No son de esa forma Por favor Abre los ojos Despierta Está bien Ya te dije Que ahora sí Me voy a poner las pilas Yo no sé Si me crees o no Pero Neta Que ya no sé Qué hacer contigo Ay, ya Ahora te pregunto ¿Ya le diste de comer al niño? ¿El niño? Ay, no me chingastás Sí, en la mañana me levanté A darle de comer Dime la neta Dime la verdad ¿Te levantaste para darle de comer? ¿O para darle el celular Y que no esté jodiendo? Ya te dije que fue Para darle de comer Ay, hijo de la chintas No seas mentirosa, mujer ¿Neta qué? Está bien Está bien Está bien Al rato nos vemos Y por favor Ya quítale ese teléfono Ya quítaselo Hasta ni duerme Ese cabrón escuinkle Ay, ya voy Órale pues Está bueno Al rato los veo Sí, está bien Ay, como chingas Ay Mira, amor Te compré esto Ay, qué lindo Gracias, guapo Apenas tenemos un día de novios El amor es tan grande Que hasta me dan ganas de decirte Pues que te amo Es que cuando te digo que te quiero No se me hace suficiente Te están llegando mensajes No te preocupes, amor Yo sé que no es nadie importante A ver Pues si quieres yo los leo De verdad que no es nadie A ver Que no Que es mío Dámelo Mucho amor Mucho Ponle la contraseña Que no, amor Ya te dije que es mío ¿Tú estás seguro? ¿Tú crees que a mí me vas a venir Con esta chingadera Desde ahorita? No No te equivoco Mira, mira, mira lo que hago Eso es lo que quieres, ¿no? Eso es lo que quieres Amor, ya para ¿Por qué eres así? Estoy con nada De ahí somos con tú Todo, Tony Huele Todo, todo Mira Mira Eso querías, ¿no? Si no los vas a leer Ni conmigo Entonces no los vas a leer Ni con nadie ¿Eh? Y sabes qué Aquí está tu pinche roja Pues fíjese comadre Que mi marido pensaba Cocinar Cocinar un puerquito Para hacerlo en el horno Ya ves que saben bien ricos Para la cena de navidad Comadre Va a querer que le diga algo El chamaco Porque anda brincando Encima de la silla No se vaya a caer El cabrón Ya cálmate, escuincla Que te vas a caer Y te va a ir peor, ¿eh? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Te dije que te calmaras, ¿no? Si tiene poquito alcohol Y algodón Yo le ayudo a curarlo Ya me quieres A ver si quieres A ver si quieres Me vas bajando Pichu chamaco Pichu chamaco Híjole la chiste Ya me tienes Ay Ya comadre Ya lo calmé Este Ya hasta se le fueron Las ganas de llorar El cabrón Pero ya Pa' que se le quite Y sigue llorando Sigue llorando Mamita Me dolió mi manita Mamita Mi manita Escúchame bien, carnalito Esta micro que aquí viene Es la buena Yo la voy a saltar Las ganancias a la micha, carnal Yo te cuido Tú me cuidas, brother Cámara, brother Juntos hasta la muerte, güey Ahí les voy Ahí les voy, perros Ya se las saben, culeros El pinche dinero, güey No me vayas a matar, muchachos Todavía me quedo una larga vida Que no me ves Chófer Nos asaltan, chófer ¿Tú qué dijiste? Ya me chingué al viejito, ¿no? Vamos a quitarle su ropa A ver si así se le quita A lo pinche ratero Ya estás jugando otra vez Con tu porquería Tú y yo tenemos Un trato, Prisciliano, ¿eh? ¿Cuál trato? Te dije que si no dejabas ese jueguito Te iba a quitar el celular Porque ya no eres un niño, Prisciliano Ya eres un adulto Eres mi esposo Y pareces tonto Ahí jugando con esa porquería Está bien, voy al baño Prisciliano, ya te escuché ¡Abre esa puerta! Dame ese pinche celular, Prisciliano Se levantó No me voy a enojar A ver, con qué chiste me va a salir A ver, dime La verdad es que Me dijeron que hay una muchacha Que está yendo a vender comida Mmm, es eso, ya se me hacía raro Pero bueno, pero bueno Mijo, ya vete a dormir Corre Yo ya me voy Sí, papi Muchacho Muchacho ¿Hoy no me vas a comprar nada? No, no, no Hoy no, muchacha Hoy me mandaron comida Qué raro Si siempre nada más trae galletas y agua Hola, Prisciliano ¿Cómo estás? Hola Bien, bien Oye, no inventes Tus manos se ven que están iguales que las mías A ver No más, están bien grandotas ¿Ah, sí? ¿Y no más las manos? Pues hasta no ver no creer No, pues Pues cuando quieras Te pegan Sí, pero 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 la neta no me duele Ay ¿A poco sí? Pues a poco no Así como te veo Se me hace que te tienen bien checadito Pues si ni que mi vieja fuera checadora de taxistas Ay, Prisciliano, por favor Se me hace que te revisan hasta el celular No, no, no No te equivoques Porque el celular El celular es mío Y no se toca Pues si quieres Yo te lo puedo tocar ¿Cuando quieras? Ja, ja, ja Ay, eres tremendo Ya, anda pues Te invito de mi lonche Oye, mami Le mandaste Le mandaste el lonche A mi papá por celosa, ¿verdad? Mira, mijo Tu papá Tu papi nos mantiene Y eso que yo no hago nada Entonces Yo no voy a dejar que Que alguien nos los quite Púchale, no, pues sí Si no, ¿dónde encontramos otro tonto como mi papá, verdad? Así es, mi niña hermosa Ya vas entendiendo Ey, nada más no vayas a ser tú así cuando seas grande, ¿eh? No, pues no manches, mami Ni que estuviera tan ciego para no identificar a una buena para nada como tú A ver, ahora sí, pinche viejo poco, hombre Ya me enteré, cabrón ¿Por qué no creas que siempre me vas a estar viendo la pinche cara de tonta? Diez años me tuviste aquí como tú Espérate, vieja ¿De qué chingada estás hablando? No me mientas, José Ya me enteré que tienes otra familia, cabrón Pero de mí no te vas a burlar, ¿eh? No digas cosas, mujer Eso no es cierto ¿Con quién estás hablando, Daddy? Shh, cállate, vete para allá ¿Quién habló, José? Es tu pinche bastardito, ¿verdad? Si es eso, es tu pinche bastardito Ya lo escuché Si no me dices, no te dejo hablar, ¿eh? Que te calles, cabrón José, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué se oye ese pinche ruido, eh? ¿Por qué se oye eso? Espérate, vieja Pues déjate, explico, pues No, no tienes nada que explicarme Te voy a pasar a tu hijo, cabrón A ver qué cosa le vas a decir Porque él también ya se enteró, ¿eh? Papi, ¿me compras una tableta? No, hijo Lo que te dije Así, así, ¿verdad? Cuando creas que te voy a partir tu madre Mami, miren lo que le voy a regalar a mi papá No, mi amor Sácate eso de la cabeza Ya te dije que tienes prohibido ver a tu padre ¿Pero por qué, mami? Ay, mi niño Tú estás muy chiquito Pero, aunque no lo creas, papá es muy malo Ay, espérate ¿Quién te está llamando? Mira nada más Hablando del rey de Roma ¿Qué quieres? Eh, cálmate Luego, luego Te sueltas de agresiva ¿No escuchas? Te estoy preguntando que qué quieres Pásame al niño Quiero hablar con él Pero dime, ¿para qué lo quieres? Oh, que la... Cálmate, pues Pues si es día del papá Quiero hablar con él Pues, ¿qué tiene? Escúchame bien lo que te voy a decir Te lo voy a pasar Pero tienes un minuto ¿Oíste? Un minuto Pues pásamelo ya, pues Ven, hijo Es tu papá Hola, papi Feliz día del papá Gracias, mi amor Pero dime, ¿cómo estás? Dile Dile que no lo quieres ¿Pero por qué? Dile, dile que no lo quieres Que dice mi mamá Que no te quiero ¿Ah, chinga? ¿Cómo está eso? No, hijo Dile que tú dices Pero yo sí lo quiero Mijo Mijo ¿Todo bien? Olvídalo, olvídalo Dile, dile, dile Que ya no tiene ropa Que dice mi mamá Que ya no tengo ropa Me lleva la fregada No, hijo No, 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 no Este ¿Qué le digo? Mijo Mijo, amigo ¿Me escuchas? Dámelo, dámelo Ya no quiero hablar contigo el niño ¡Mami! ¡Cállate! Agapita Agapita, no mames Pásame al niño Ya te dije que no quiero hablar contigo el niño Y perdóname que te cambie de tema Pero ya no me depositaste nada ayer Agapita Pero yo te había dicho que te depositaba mañana, carajo Bueno, perfecto Entonces mañana hablas con el niño Es neta Escúchame bien Tú sabes que el niño ni yo te necesitamos Yo soy su padre y su madre ¡Ey! ¡Espérate! No, 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 no Nada de eso Nada de que espérate ¿Preferiste tu trabajo? Ahí tienes Agapita, no mames Tú sabes que era para que ustedes tuvieran una vida Una vida mejor A mí no me haces tonta Nos dejaste Porque te quisiste ir a revolcar allá con tus amantes Y ahora ya vienes aquí a llorar A mí háblame claro ¿Me vas a pasar al niño sí o no? Ya te dije que no No te necesitamos Y aunque tú no lo creas Yo estoy haciendo un trabajo como padre y madre Y créeme Lo estoy haciendo increíble Así es que ¡Adiós! Espérate, espérate, espérate No me vayas a colgar Agapita Agapita ¡Ya colgó! Toma hijo Apúrate a comer ¿Y mi papá? Ay mi niño No sé cómo explicarte Papá dice que no nos quiere Pero ya no le hagas caso Apúrate Mira, ya te dejé ahí tus chetos con mucha salsa Tu sopita Y mira El celular para que no molestes Está bien mami Es más, mira tus audífonos Para que escuches bien ¿Qué rollo compadre? ¿Cómo anda? Bien, bien Aquí con madre ya Soportando este pinche calorón Y ya me di cuenta Que usted está disfrutando de su helado Simón Me la acabo de comprar ahí atrás Oye, no Y es neta Está bueno el pinche calorcito Sí, no, no Y ya le tardó Fíjate que Fíjate que yo prefiero el calor Porque eso de andar con chamarra Del frío No es lo mío Yo prefiero el calor Era nomás el solesazo No, está bueno Está bueno Está chingada Mira, ya se lo chingo Mira Ya se hizo agua Ya ve compadre Siga comiendo camote Pásale güera Pásale güera ¿Qué va a llevar? ¿Qué le damos jefa? Buenas tardes joven Yo nada más voy a llevar Medio kilo de mandarina Vente para acá mijo No te vayas para allá Te va a llevar el señor de allá Te va a robar Vente Mami Toda la gente Huele bien feo Cálmate No seas así Te van a escuchar Pues que tiene Es la verdad Mire jefa Aquí están sus mandarinas No hombre Se ve que a usted Ni le hace nada el calor Ya ni me digas Que con este calor Todo el día Ando de malas No si le contara doña Yo me tomo dos botellas de agua Y sudo dos Pero de aquí mismo la relleno Mire Ajá Ay no Mira yo nomás mi pañuelo Para el sudor Mira Bien sudada Cada rato lo ando exprimiendo Mirela Mirela Pues si así trae Pues si así trae La frete Como traerá Las pompis Pelado Cerdo Ah Ya no se enoje doña Mami Ya vámonos a la casa Por favor Espérese mijo Entiende Ya nada más vamos a ir A comprar otras cosas Y nos vamos Ya doñita No se enoje Nada más está bromeando Ahí mi compadre Pues entonces Que se vaya a bromear Con su abuela Porque yo no soy que Mami ya vámonos Bueno tú cabrón Yo no entiendo ¿Cuál es la prisa? Pues es que toda la gente Anda oliendo a purititos Mira vato Córtame este Uno de De siete pies larga Te la chupo Mi empanada Te presto Ya güey Ya güey Párale Nos van a escuchar Pues que tiene güey Pues es la verdad Y este número Pues contéstale güey Bueno Hola José ¿Cómo estás? Bien 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 Es una vieja Pues síguela hablando No seas tonto Aquí este Trabajando Pero ¿Quién eres? Júrame que ya no te acuerdas De mí Soy la Rutilia Ah no manches Sí Sí me acuerdo de ti Pero ¿Quién te pasó mi número? Ay ya José Olvida eso Solamente te quería decir Que pues Siempre Siempre me gustaste Cuando estabas aquí Pero Pero pues nunca te animaste Conmigo Nunca me hablaste ¿Pero cómo está eso? Yo siempre veía Que me hacías el feo Allá en el pueblo Bueno Es que me ven Que soy así Como mamona Pero no Pues no Pues cómo vas a saber Si no me hablas Pero no soy así Oye Oye Espérate Espérate Pero Pero que esté lejos No significa que no podamos ser novios Agüevo A mí también me gustaría ser tu novia La verdad me gustas mucho José Pues seamos novios Total nada nos los impide José Sí quiero ser tu novia Oye Te tengo que colgar Porque ya se va a acabar mi saldo Y pues la verdad no tengo dinero para Pues para una recarga Y poderte llamar O mandarte mensajes No No amor Mira Cuando salga de trabajar Paso a la tienda mexicana Hacerte una recarga ¿De verdad harías eso por mí? Bueno Pero ya te tengo que colgar Porque ya se me está acabando el saldo Adiós Así me gustan Así de imbéciles ¿Qué pedo? ¿Ahora sí me vas a decir quién era? Güey Ya Ya tengo novia Pero ¿Quién era güey? Cuenta el chisme pues No mames güey No me lo vas a creer güey Es la Rutilia La bonita del pueblo güey La que vivía por allá en la joya No digas mamadas Mary J Amor Ya te mandé Ya te mandé la feria Pero Pero ahora sí quiero que me mandes una foto De la De la mera cuquita Pero O un video Pues es que tú nada más me mandas feria Por fotos Ya sabes que si quieres video Pues es un poquito más de ya sabes qué Sí mi amor Pero acuérdate que también ya te mandé tu iPhone Tu iPhone 14 Sí mi amor Pero eso es aparte Está bien Está bien pues ya Este pues mientras ya te mandé Ya te mandé eso Ya nada más este Pues mándame las fotos mientras Ok está bien ya voy amor Órale pues Ahí en la nochecita te llamo ¿Sí? Te amo Yo también te amo Besos No cabe duda que soy todo un galán No Esta sí la traigo bien loca ¿Y ahora qué te dijo mi reina? Ay Que quiere más fotos Síguele la corriente Como quiera ya nos dimos cuenta que está bien pendejo Escúchame rata de dos patas Nunca Yo Nunca he trabajado Y ni pienso trabajar ¿Escuchaste? Mi papá siempre me lo dio todo Y me trató como una princesa Y yo no voy a ser gata de un tipejo como tú Lo mínimo que me merezco es la vida que mi papá me dio ¿Ah sí? Pues mi mamá siempre me trató de maravilla Nunca me dejó sin comer Nunca me dejó sin ropa planchada Y siempre me tenía la ropa bien lavada Y no sucia como las tunas Y eso es lo mínimo que yo me merezco Y si quieres dinero Pues ponte a trabajar ¿Eh? ¿Ya ves cómo no somos un equipo? Siempre me estás echando las cosas en cara Prisciliano En una relación siempre debe haber el que sea tranquilo Y tú no lo eres Yo sí soy explosiva y lo reconozco Prisciliano Pero tú Tú no pones de tu parte ¿No eres ese polo? ¿No eres ese polo que se ponga a razonar y me enfríe la cabeza? No, no amor Espérate Es que siempre me sacas de mis casillas Pero vamos a hablar Señor ¿Me da un elote? Claro que sí amiguito ¿Cuánto va a ser? Nada más 15 pesitos mijo Pero lo quiero sin chile por favor Está bien amiguito Te voy a dar otro Nada más para la otra Avísame primero ¿Sí? Sí señor Órale pues Sale otro elote carnal ¿Sabe qué señor? Si quieres y déjalo Para que no tenga que preparar otro elote Está bueno Está bueno pues Toma Son 15 pesitos nada más Pero no tienes cambio Ay señor ¿Usted cree que si tuviera cambio le hubiera dado ese? Está bien niño Está bien Está bien ya Toma Gracias ¿Qué onda carnal? ¿Me das un elote? Claro que sí joven Con mucho gusto Oye Nada más sin mayonesa Porfa Perdóname carnal Está bien joven Ahorita se lo cambio Sí Perdóname Es que como estaba buscando mi dinero Y pues no me di cuenta Perdida nomás con puro limoncito Y con puro chilito Órale pues mi amigo Sale un elote con puro limón chilito Oye No seas malito Nada más cámbiame ese Mira cómo está Está todo quemado No se preocupe amigo Ahorita se lo cambio No no hay problema Y perdóname por la molestia ¿Qué pasó jefa? Ay mijo No sé ni cómo decirte Pero ven rápido Que se escapó tu perro el toti No me digas eso jefa ¿Cómo que se escapó mi perro? Aguántame jefita Ahorita voy para allá Es que Ya les dije Nunca dejen la puerta abierta No puedo creer Cómo se les pudo haber escapado Sí mijo Es que ya sabes Abrió alguien la puerta Y pues se escapó Y ahorita lo ando buscando Pero no lo encuentro Aguántame Voy para allá en chinga ¡Ey! ¡Y el elote! ¡No mames! Señor ¿Me da otro elote? ¿Quieres elote? ¿Quieres elote? Sí Mi mamá dice que están buenos Y me mandó por otro Pues ahí te va tu pinche elote ¡No! 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 Pesci, por favor. ¿Pesci? ¿Sólo solo un pesci? Sí. Ok, es bueno. Ah, qué tarabueno, qué tarabueno. No sé. Se mira bien, se mira bien. Pues ahora sí a comer, padrino. A huevo que sí. Señor, chinito, trae su cuenta y su galleta. Espérate, chinito, no mames. Pues si todavía ni empiezo a comer, güey. Chinito, que lee que tú te vayas porque chinito que lee más clientes. Ah, no seas mamón, vato. Chinito, no ve la plopina, no vele el tip. Pues deja que termine de comer, todavía no me voy, carnal. Chinito, que lee la plopina, olita. Chingo. ¿One dollar? No, más, más, más. No mames, chinito. ¡Carmelo! ¡Carmelo! Ven, güey. ¡Carmelo, qué pedo! No mames, te estaba marca y marca y marca. ¡Oh, sí es cierto! Perdóname, carnal, no lo escuché. Pues ya ves que ando en pura chinga. No, pues sí, eso yo lo sé. ¿Cuál es la prisa o la emergencia? Te noto medio raro, carajo, ¿eh? ¿Qué te traes o qué? Mira, Carmelo, no sé cómo decirte, carnal, pero pues nomás me venía a despedir, canijo. ¿A despedir? ¿Por qué? Pues ya me voy, carnal. Me regreso a mi país. Tú sabes que ya tengo 10 años aquí, trabaje y trabaje duro y pues yo pienso que ya es tiempo de ir a disfrutar pues todo lo que he hecho. No mames, Prisciliano, de veras que aún no te lo puedo creer. Tú sabes que gracias a Dios allá tengo un tío y pues con ayuda de él, pues me ha ayudado a administrar toda mi feria y pues ya, ya logré mi sueño y pues yo ya me voy. Me hubieras avisado unos días antes, carnal, mira, hubiéramos ido a las cariñosas, ya ves que apenas llegaron unas bien buenotas. Ya ni hablar es bueno. Ya de perdida también despídete del jefe, ¿o qué no te piensas despedir? Ah, pues si ni que fuera tan malagradecido. ¡Mr. Brian! ¡Hey, what's up, my friend! ¡Ahora sí trágate tu trabajo! ¡Mi también quererte mucho! Ahora sí ya me voy, carnal, cuídate. ¡Cámara, carnal, cuídate! De todas maneras ya sabes que cualquier cosa, pues nomás llámame y aquí estoy, ya sabes. Ahora sí, dulce hogar. ¡No mames! ¡Y mi casa! ¡Y mi ganado! ¡No chinguen! ¡Miren nomás mi terreno bien abandonado! ¡Pinche tío! ¡Te pasaste de chorizo ahora sí! ¡Manolo! ¡Manolo, te estoy hablando! ¡No mames, ahora sí que voy a hablar! ¡Eh, eh, muchacho! ¿Qué pasó, señor? ¿Podría saber a quién busca? ¡Oh! Disculpe los gritos, lo que pasa es que estoy buscando a don Manolo. ¿Manolo? ¿Así se llama? ¡Así se llama! ¡Es el señor que vive ahí! ¡Oh! ¡No, pero! ¡Pero tú dices el transas! ¡No, ese güey ya no vive ahí! ¡Ese güey ya vive en la casa de allá! ¡Le dicen el transas! ¡No, si te contara! ¡Ese vato es amante de lo ajeno! ¡Nadie lo quiere! ¡Es neta! ¡Pero ahorita vengo! ¡Voy a la tienda! ¡Ahorita si quieres te cuento! ¡Sí, está bien, don Vaya! ¡Es que mi vieja me mandó por unas tortillas! ¡Aquí a la vuelta! ¡Pero ya ves cómo se ponen las viejas! ¡Pero espérame! ¡Ahorita regreso! ¡Pinche tío! ¡Mire nomás qué chulada de vista! ¡Oh, más chula! ¿Qué pasó, sobrino? ¿Dónde anda, tío? Eso no importa ahorita Mira, lo que importa Es que tú cumplas tus sueños y tus metas Y pues qué bueno que me llamaste Porque fíjate que andaba necesitando un poquito de feria Ahí para comprar material Y comida para las vacas Porque ya no tienen ¿Sabe qué, tío? ¡De mi parte vayase bien a la mierda! Ya te dije que no me gusta estar aquí, mamá No te vas a mover de aquí, cabrona Soy tu madre A mí me respetas Y me obedeces, ¿escuchaste? ¡Mamá, despierta, por favor! Lo único que estás haciendo es destruir mis metas, mamá ¡Me estás estancando! ¡Cállate, cállate, cállate! Te estoy diciendo que no te vas Y a mí me haces caso Mínimo, espérate a que llegue tu papá del campo Ya quiero ver que a él le gritas así como me estás gritando a mí ¿Y ahora qué está pasando aquí, mujer? Están gritos y gritan, parecen locas Sus gritos oyen hasta allá en la joya Ahí, pregúntale a tu hija No se quiere bajar de su nube Parece que le falta un tornillo No te dirijas así conmigo, mamá, por favor ¡Soy tu hija! ¡Ey, ey, ey! No le hables así a tu madre Y menos enfrente de mí A ver, dime, ¿qué pasa? Te escucho No pasa nada, papá Solamente le dije a mi mamá que me iba de la casa Pero es que ella no quiere Espérate, espérate No grites Porque aquí nadie está sordo Mejor me vas explicando a dónde según tú ya te vas Pues aunque no lo quieras creer Me voy a los United Ay, hija de tu madre Pero dime por qué, hija Si todos los días trabajo para darte lo que necesitas O dime qué te hace falta, pues Ya lo sé, papá Pero tienes que escucharme, por favor Me quiero superar, papá Quiero conocer gente nueva Irme de este país Por favor, póngase a pensar Yo no, yo no me voy a casar No, y ni me quiero casar Con un aco del pueblo ¿Qué pueblo del cerro? Este es un cerro Ahí con un tipejo color cartón Imagínese, mejor agarrarme un güero Alto Ojo verde Empresario Y guapo Imagínese, papá, por favor Ay, mija Pues vete, vete, pues Si eso te hace feliz Pues dale, llégale Total, ya tienes la mayoría de edad Gracias, papá, gracias Ya verán, ya verán Que yo no les voy a fallar Se los prometo Pero gracias ¿Qué pasó, mija? ¿Y ese milagro? Pues aquí, papi Estaba limpiando la casa Ya me corrieron el chisme, hija Me dijeron que te casaste con el panadero El hijo del señor que vive aquí en la esquina Sí, papá Ya esté De hecho, ya hasta tiene como un año No, pues está bueno el gringo Tanto pedo para su rara guado, hija ¿Ya ves? Para que sigas aladrando Para que sigas aladrando Eso te pasa por andar abriendo el hocico, eh No sé tú, pareja Pero ya son las 10 de la mañana Y tú sabes que no hemos comido nada Yo pienso que ya es tiempo De empezar a hacer nuestro trabajo ¿Cómo ves? Ay, ay, perdón No te preocupes, parejota Ahorita nos chingamos al primero Que se nos atraviese Es más, ya Hay bien uno No, 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 no Nada más esto me faltaba Hasta aquí me llega el olor a lacras Me va deteniendo su unidad, joven Por favor Dígame, señor oficial ¿En qué le puedo ayudar? Usted sabe por qué lo detuvimos, ¿verdad? No, no, la verdad no Lo detuvimos porque iba a acceso de velocidad, joven No diga mamada, señor oficial Pues si ustedes ni siquiera son de tránsito Ay, ay, ay Más respeto a la autoridad Y vaya mostrando su licencia Y su tarjeta de circulación, por favor Señor oficial Pero ya le dije que usted ni siquiera es de tránsito Mira, joven No haga las cosas más difíciles Y mejor comienza a cooperar Usted sabe que por ir a acceso de velocidad Le pondré su multa de 400 días de salario mínimo Y no es por asustarlo Pero pues ahí usted sabe O es por las buenas O es por las malas, iré Pues si quiero le doy 100 bolas ¿Cómo ve? Oh, pues ¿qué pasó? ¿Nos vio cara de limosneros o qué? Nada más imagínese que le pongamos la multa ¿O qué? ¿Prefiere ir a pagar grandes cantidades por allá? ¿A mocharse con un poquito por acá? Piénsele, joven Pues no es eso, poli Pero ya le dije que ustedes ni siquiera son de tránsito Oh, ya ve Uno que le quiere ayudar al ciudadano Pero no se dejan Conte que usted lo pidió a gritos ¡Ire! ¡Oh, chingada! ¿Y esto qué? ¡Ire, ire, ire, pareja! ¡Lo que trae el individuo! Vamos a darle una calentadita, pareja Ya nos dimos cuenta que trae su bolsita de orégano ¡Ay, ya, 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 poli! ¡Ay, ya, ya, poli! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya estuvo! ¡Ire! ¡Le voy a dar todo lo que traigo! ¡Espérate, espérate! Ponla dentro de esta libreta ¿Ya ves cómo sí podías? Y apúrele, joven Que por su culpa se está armando el tráfico ¡Ay, sí, sí! ¡Sí, sí, poli! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Ahora sí, pareja ¡Vámonos a comer! No me lo vas a creer, pero ¡Amo mi trabajo! ¡Muchas felicidades, joven! Me gustaría Perdón Colega Colega ingeniero Me gustaría saber a qué se va a dedicar Después de haber culminado sus estudios profesionales en la universidad Mira, profe Dicen que es de mala suerte contar los planes Pero yo me pienso ir a los United ¡Miren nomás! ¡Qué bueno, joven! Pero cuéntame ¿En qué rama le gustaría desarrollarse? No me lo tome mal Profesor Colega ingeniero Pero a usted que le valgan tres hectáreas de ver ¡Anda! ¡Ya no tenemos platos limpios! ¡Échale, ingeniero! ¡Aquí traigo más platos sucios, cabrón! ¡No, hombre, bata! ¡No mames! Este pinche jale está bien matado Y págame un poquito, güey A lo mejor me voy a la construcción Amor Amor, ya llegué Amor ¿Y esa botella? ¿Flores? ¡Prisiliano, no! ¡Así no se vale! ¿Pero yo qué hice, mujer? Pues si yo apenas vengo llegando Me tenías que avisar que ya venías ¿Avisar? ¿Pero por qué? Pues si yo nunca te aviso nada Lo que pasa es que te preparé una sorpresa ¡Ah, caray! ¿Pero, pero ahora de qué? ¿Por qué o qué o de qué? ¡Ya, ya! Ya deja de estar de preguntón Mejor siéntate Y cierra los ojos ¡Ándale ya! Pues bueno Si tú dices ¿Estás listo? ¡Ándale, amor! ¡Apúrate! ¡Ya dime qué es! ¿Te acuerdas que siempre me has dicho Que no sé hacer nada Y que nada más me la paso acostada? Sí Y a eso súmale Que no quieres trabajar Y te levantas a mediodía ¡Amor! ¡Ah, sí! Y también te gastas los ahorros En puras porquerías ¡Ya cállate, por favor! ¡Eh! ¡Cálmese! Que nomás estoy jugando Pues no me estás dejando ni hablar ¡Ya, vieja! Deja de estar tanto rodeo y rodeo Nomás le estás dando vueltas al tema Y si me sigues interrumpiendo menos Voy a terminar ¡Apúrate ya! Si no te apures Voy a abrir los ojos, ¿eh? Bueno, ya Ahora sí, ya Mira Ahora sí Ábrelos Voy a abrir pero tus piernas ¡Ya cállate! De veras que todo se te va en juego Ya ni las chingas Ah, ya, ya, ya estuvo Ya estuvo ¿Me vas a decir cuál es la sorpresa, sí o no? Pues ahí está Me tomé la molestia de cocinar ¿Es? ¿Es? ¿Es neta? No mames, hortensia Yo no me voy a comer esta madre Está bien quemada Estás hablando en serio Ah, pues no la friegues ¿Por qué no te la comes tú? Entonces no te la vas a comer No mames Pinche quesadilla está tan quemada Que hasta parece de chocolate De esta madre ¿Y la botella y las flores para qué? Pues eran Eran para nosotros Eran para brindar ¿Sabes qué? Entonces no te doy el chiquito ¿Y ahora yo qué? No, hijo Tú vete para tu cuarto Corre Estamos hablando aquí mamá y papá Son cosas de grandes Correle, hijo Cierra la puerta Entonces te la vas a comer, sí o no Estás bien atrasada, vieja Ya hasta me la acabé Jefe Quería hablar con usted ¿Pues qué chingado te traes? La neta le quería decir que Que me voy a ir a vivir con mi novia Oye nomás esa mamada Vieja Espérate pa Cállese Vieja Ay, ya, ya ¿Por qué tanto grito? ¿Cómo lo ves este güey? Que ya se va de la casa Que porque se va a ir a vivir con la novia ¿Verdad que no es con esa vieja Que estoy pensando? Esa vieja Que tiene dos hijos No preguntes mamadas, mujer ¿Qué chingado ve los juguetes o qué? No me hables así ¿Con qué es ella entonces? Sí, jefa Bueno, hijo ¿Tú estás imbécil o qué? No, jefa Pero pues ya estoy grandecito Y pues con ella quiero hacer mi vida Hijo, no seas tonto Usa tu cabecita Tiene dos hijos la muchacha Y pa' pronto ni son tuyos No me importa, jefa Es más Yo daría mi vida por ella Y podría asegurar Que ella daría la vida por mí Ay, mijo Estás perdido Caramba Dile algo tú, cabrón Jefa No tienes que preocuparte por mí Mírame Ya soy grandecito Te la pongo bien fácil ¿Qué vas a hacer cuando llegue el papá de los niños? No es nada cómodo, hijo Es difícil Al papá de los niños los vas a tener De por vida De por vida Si esa vieja la dejó su marido es por algo No nomás la dejó porque sí Y está buscando al primer estúpido que se la aparezca Y ¿sabes qué? Eres tú Mírate, hijo, por favor Estás gastando tus ahorros Tu dinero en hijos que no son tuyos, mijo Por favor, y tiene un mes que conoces a la muchacha ¡Ya cállense! Estoy cansado de vivir en su porquería de casa No los necesito ni los voy a necesitar Es más Ya me tienen hasta la madre ¡Mírense! Ya son viejos y ridículos Les voy a demostrar Que voy a ser feliz con los niños Y ella ¡Pero hijo, por favor! ¡Ya dije! Les voy a cerrar el hocico Nomás pa' que les arda Vente, vieja Déjalo caer a su desmadre ¡A huevo! Amor Nada más te quería decir que ya hablé con mis papás Y ya voy para tu casa Espérate Yo también te quería decir algo Ándale, mi amor Ya, dile ¿Con quién estás? Eso es lo que te quería decir ¿Con quién estás? Perdóname, pero Es que regresé con el papá de mis hijos No digas mamadas Explícame, ¿cómo chingasta eso? Pues lo que pasa es que platicamos Y decidimos volver ¿Sabes qué? ¡Vete a la mierda! Creo que se enojó Ahí viene su papá Ahí viene su papá Dos ¡Feliz de la mierda! ¡Feliz de la mierda! ¡A chingada! Ahora sí le madrogaron, ¿eh? Yo te compré un teléfono Porque cuando yo te marco Ya ni se escucha el tuyo Es un iPhone, vieja No te hubieras molestado ¡Ay, gordo! Tú te mereces eso y más No digas cosas ¡Va a ver, vive! Espérate, hija Espérate Toma tu café, mira ¡Esto es para ti! Plan con maña, ¿verdad? Pero conste Es mía, cabrona, ¿eh? Mira, jefe Ya te compré esta herramienta Para el jale Esa casi más va a ser tuya, cabrón Porque ya te voy a empezar A llevar al jale Para que sea chingón Como tu padre, güey Pues muchas gracias, familia Yo siempre le he dicho Creo que no los merezco Y pues nada más de imaginar Todo el dinero Que tuvieron que ahorrar Para comprarme esas cosas Porque además son caras No mamen, ¿eh? Creo que ya se dio cuenta Que nos chingamos sus ahorros Te quería decir algo, hijo Sí, jefe, ¿cómo no? Dígame, lo escucho Perdóname que te lo tenga Que decir así al grano Pero es lo que hay Yo quiero que me hagas abuelo, cabrón ¿Qué no te pones a pensar? Es la armonía de la casa Un chamaquito Tu bebecito Te va a dar tranquilidad Te va a motivar Todos los días Vas a andar Risas y risas con él Vas a ver por qué Lo más hermoso Que puede haber en la vida, hijo Dame un nieto, por favor Está bien, jefe Le voy a dar un nieto Si es así tan hermoso Como me dice Supongo que Me va a ir bien Eso es todo, hijo ¿Verdad de Dios Que se siente bien bonito? No te vas a arrepentir Te vas a acordar de mí, cabrón Échale ganas Vieja, ya llegué ¿Milagro? ¿Con eso de que te la pasas más Con tus amigotes que con nosotros? Ah, mira mujer No vamos a discutir No vale la pena ¿Para qué? Tú nomás Dime ¿Para qué? Vamos a llevar la fiesta Tranquilos ¿Cómo ves? Es que cada ocho días Es lo mismo Todos los domingos Es la misma historia Según tú te vas a jugar fútbol Ah, mira Qué bonito juega fútbol Pero eso sí Ay, no le digas nada al señor Porque se molesta Ay, vete con tus amigotes Órale Eso no son amigos Ya ves Te digo que uno Quiere estar bien tranquilo Pero tú no puedes Estar quieta A fuerza Quieres estar Jode y jode Bueno, ya Está bien Ya no te voy a decir nada ¿Dónde está mi hijo? Durmiendo ¿Dónde quieres que esté? Ya es bien tarde Ya son las once Es que traje unas hamburguesas Para convivir como familia Nada más no me lo vayas a despertar Porque mañana va a ir a la escuela Tú sabes que la vida nada más es una Ahorita estoy aquí Y mañana quién sabe ¿Qué dice? A ti ni quién te gane cuando andas brillado Espérame Ahorita vengo No te vayas así Se quete Ven hijo Correle Te trajo una hamburguesa Ya voy Correle Antes de que se enfríe Ven mujer Esto es para ti Se aplastaron un poquito Pero Pero están buenas Ten hijo Esta es la tuya Pero ira Cómanselas Porque si no se van a enfriar Pero si después ya están bien frías pa ¿Por qué eres así hijo? Yo cuanta Tenía tu edad No teníamos nada Pregúntame ¿Cuántas veces comía hamburguesa? ¿Cuántas? Nunca hijo Tus abuelos no tenían para darnos eso Es por eso que yo trato de dárselo Todo lo que trabajo es para ustedes Lo poco o mucho que traigo de dinero Lo poco o mucho que traigo de dinero Bueno no importa hijo Pero Lo poco o mucho que traigo de dinero Es para ustedes Debes que ser más chingón que tu padre hijo Que si yo tengo una casa La tuya debe ser más chingona Que si yo tengo un carro Tu carro debe ser más chingón ¿Escuchaste hijo? Si papi Ya no quiero que se enojen por ser como soy Ok Pero contésteme Ok Ok Ya ves Tu mamá ya se está Se está enojando Jeje